Hola, buenas, harto para activir. Buenas. Buenas, buenas. ¿Qué hacen aquí hoy? ¿Qué hacen aquí hoy? Aquí estamos en el congreso de Peña de Barcelona. Ya hemos venido aquí a echar la mañana. Vale, vale, pues eso es muy importante, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Arruinidos aquí con todos los compañeros, amigos. Compañeros, están por aquí a ver si nos localizamos. Sí, sí, eso es muy importante. ¿Y tú qué haces por aquí también? Yo aquí ya va esto... ¿Estar rato? ¿Estar rato, no? Claro. Bueno, pues bueno, que vaya bien, que vaya bien, que disfrutéis. ¿Aló? ¿Vas a lo suyo? Venga. Pues bueno, por aquí estamos. Vamos a otro sitio, ¿no? Ahí está, ahí está la compañera de... Compañero, ¿dónde está? Llama a Juanme, que la vamos a entrevistar aquí de Palo. ¡Hombre, compañero! ¿Qué pasa? ¿Bana? Aquí tenemos paisanos de Viderrio. Buenas, buenas, harto para activir. Buenos días. ¿Qué haces aquí hoy esta mañana en Andujá? Aquí estamos en el congreso de Peña. Un congreso de Peña que es a nivel de Andalucía, Ceuta y Melilla. Y hemos venido aquí a pasar un ratito bueno. A pasar un ratito bueno con los compañeros. A divertirnos con los compañeros del pueblo de Andúja y de toda Andalucía. Eso es bueno. Que están representados aquí en Andúja. ¿Que habéis venido en Andúja o en coches particulares? No, hemos venido en coches particulares. Ah, eso está bien, eso está bien. Sí, señor. Bueno, que vaya bien la mañana, que disfrutéis y poca bebida, ¿no? Nada, poco, poco. 0, 0. 0, 0. Pues lo que paséis, buena mañana, ¿eh? Venga. Vamos a ver a esta gente de Villarrío. La peña de Barcelonista está aquí en Andúja hoy. En Andúja celebrando... Aquí estamos con la Peña. Hola, buenas. ¿Qué hacéis por aquí hoy? De Villarrío venimos aquí a nuestra peña. ¡Y el Barça! Y el Barça es el mejor que tenemos. ¡El mejor! ¡De la Coma! ¡Que hacéis por aquí! Hola, buenas. Hola. ¿Qué hacéis aquí hoy? Pues el décimo congreso de Peña del Barça. De Andalucía, Ceuta y Melilla. Eso está bien, ¿no? Y venimos así, venimos en representación de Villarrío. Hemos venido diez personas. Luego vendremos al congreso y a la cena de gala que viene el presidente de Sandoz Rosé. ¿Cuándo viene el presidente? Llegará a media tarde. Para las cinco que el congreso está aquí. Voy a hablar con el compañero. ¡Buena! Hola, mi buena, Felipe. ¿Qué pasa? ¿Lo estás pasando bien hoy? ¿Te estás divirtiendo con los amigos del Barça? Hombre, esto es súper especial. Esto es... Vamos, una cosa grandiosa, ¿no? Y a beber y a disfrutar. Exactamente. Lo que estamos aficionados del Barça, pues una convivencia de este tipo, pues resulta que es formidable, ¿no? Y más, hemos aprovechado la ocasión de que estamos muy cercanos de nuestra población. En fin, estamos pasándolo en grande, sinceramente. Pues bueno, a ver qué le dices a nuestros paisanos de Vía del Río, que están allí, que se están perdiendo hoy aquí en Andujá. Pues hombre, sinceramente, lo hemos estado comentando entre los que hemos asistido de la Peña, que con la gran afición que hay, sí, con la cantidad de aficionados que hay del Barcelona en Vía del Río, es una pena que solamente hemos asistido muy poquito, muy poquito. Pero bueno, nosotros compartiremos con ellos la vivencia y les contaremos lo bien que lo estamos pasando. Bueno, que pasen una buena mañana por aquí, te diviertas y que os lleváis lo mejor de aquí en Andujá. Muy bien, muchas gracias, Felipe. ¿Qué le parece este acto que está aquí en Andujá hoy? Hoy me parece fantástico, me parece que además es una demostración de cultura Barça en una tierra tan querida como Andalucía. Estamos encantados, solo tengo palabras de agradecimiento. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.